En la última semana, las autoridades del Ministerio de Salud detallaron que lograron identificar 7.508 casos sospechosos de dengue, de los cuales 608 fueron confirmados. Con respecto a la semana previa, frente a la actual, aseguran que hay una disminución del 4% en los casos positivos. En el reporte de carga epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, en 38 semanas, Nicaragua reporta un acumulado de 103.002 casos sospechosos, 3.565 casos positivos, 13 casos graves y un deceso a causa del dengue. Estas cifras ya han superado al año 2020-2021 y muy cerca de superarlas del 2022. En el caso de leptospirosis, registró 20 casos confirmados, mostrando una disminución del 4.7% en los casos positivos con respecto a la semana previa, sin que se reportaran fallecidos durante el año. En relación a la neumonía, el Ministerio de Salud notificó la detección de 2.016 casos, mostrando un incremento del 15% con respecto a la semana anterior. Además, se detectaron 8 casos positivos de influenza en 161 muestras examinadas, elevando el recuento total de casos positivos de influenza en lo que va del año, a 1.051. Por otro lado, la malaria experimentó un aumento del 13% en los casos, con 113 casos positivos reportado esta semana. Asimismo, durante la presente semana, que comprende del 24 al 31 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud reportó seis nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, cuatro personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Por último, detallan que no se reportan muertes por esta causa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.